El diálogo civilizado Iniciamos hoy la primera ronda de conversaciones del año 2015. Se trata de la continuación del diálogo civilizado entre partes enfrentadas desde hace más de medio siglo. Múltiples razones llevaron al gobierno y a la FAREP a sentarse en condición de partes iguales y firmar en Gabán el acuerdo de agosto de 2012, con la alta mira de darle una solución diplomática al conflicto político-social interno, que nunca logró su culminación con un vencedor y un vencido. Dentro de esta perspectiva, es de nuestro interés que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación de las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado. ¡Gracias!